hola a todos mis amigos de youtube mi nombre es delia para los que no me conocen los invito a mi canal suculentas sin frontera y más este a mi espacio verde espacio de todos ustedes aquí no tengo experiencia en en las suculentas y cactus que es a lo que un poquito he metido y unos pocos de amarilis en su espacio verde este entonces vamos a aprender juntos gustan bueno sin más que decir hoy les quiero hacer un regalito bueno como hacer una canastita para regalo de navidad digamos de emergencia o sea que ya compran tus regalos que la tía se les olvidó el primo el pariente o qué sé yo o sea cositas así de emergencia porque yo ya sé que es un poco tarde para escoger eso y que más que regalar vida porque si te regalas está llena de suculenta está regalando vida a la persona si le regalas un ramo de rosa de flores se le van a terminar muy pronto en cambio tú les dices como la cuiden y este bueno bonito y barato yo está la compré de engudio vinía así tal como cual nada más le puse yo el plástico el hule este que se lo doble por las orillas se puede coser si tú traes tiempo que con el sustrato no pasa nada sea yo se lo doble ya le he echado el el sustrato únicamente querían señales para poderla doblar este y me compré este allí mira este perrito y este par de hay perdón este par de niñitos miren se los presenta antes de que se me olvide miren tan preciosos entonces le pague entre otras cositas de unos cartas para mi niño pague 10 dólares para mi nieto bueno voy a echarle el sustrato este el sustrato es este ahora es uno que había hecho que me regaló lourdes este mi amiguita es de cascarilla de arroz carbón este y y pues el sustrato la tierra pues que le ponía un hogar voy a echarle esto aquí estos miren ando apenas experimentando este vamos a regárselo aquí vamos a apretarle porque como es son esquejes que nomás se van a poner arriba pues debemos de apretarle porque ustedes saben que que eso baja para abajo cuando ya no la riega bueno al menos la perdita así no sé esto verdad pero bueno vamos aprendiendo vamos aprendiendo juntos este bueno espero que les guste este esta va a ser la protagonista de de ahorita están un poco deshidrataditas porque como no les no les este les echa agua por ustedes saben ahorita el frío y eso ahorita me van a ayudar estos pequeñuelos que traigo aquí miren son los que mis compañeros del video si gustan ponerles nombre miren es un par de cerditos bueno esta la quiero llevar la quiero poner en medio y alrededor este ponerle pues sus así como para que baje sea pura roseta chiquita digamos este bueno les enseña aquí tengo y luego acá tengo otras charolas como estas voy a escoger entonces ahorita por lo pronto escogí estas porque quiero que sea pura roseta estas pura roseta chiquita en caso de que no me alcance allá allá tengo bueno miren aquí está esta disculpen como siempre los nombres no me lo sé ya saben este es igual se la va a poner al otro lado para que un poquito vaya formando le voy a poner estos antes para no navegar para ponérselos este quiero que cuelgue es un senacio bananito y otro este sandía miren esto se los voy a poner por aquí ya pues como por aquí a un ladito digamos porque ya después le pongo la roseta así y se me hace más difícil si como les estaba diciendo miren regalan vida este no a veces compro sus regalos o que a ti no no te alcanzó el dinero o que se te olvidó la tía y pues a que es no que dejarla sin regalo y no no pensaba hacerlo porque dije a ya es la última hora y y pues este van a decir que a poco hasta ahorita regalos y ya compraron sus regalos pero bueno como una emergencia este no les enseñe esta otra miren vengan cerditos ayúdenme ayúdenme miren aquí entonces este vamos a ponerle en el otro lado esta otra y pues ya nos ahorramos este o para el próximo año tienen en mente o o deja que sea para el próximo año algo algún regalo que ustedes quieran hacer no se para una amiga su cumpleaños saben que les gustan las plantas este este esto tampoco se las enseñe mira este para una amiga que le gustan las plantas este es un recuerdo que si lo es si usted lo da le gusta a la persona y se interesa y se interesa va va a cuidarla y pues allí va a tener este pues esto está muy grande plantitas sobre todo que va a ir bien este bueno estas no llevan mucha miren este no llevan mucha este variedad porque no la tengo este miren este otro pero si lleva algunas como quiera se defiende si lleva algunas que esta otra chiquita es diferente es diferente a son como unas 4 o 5 variedades este las que llevan entonces aquí está esta otra entonces le digo estos pues nos sacan de apuro a última hora mi plan es que queden pues bien bien este déjenme ver si entre estas encuentro otra que me gusten aquí tengo no más que como ya las de la orilla mi plan es ponerlas este más chiquitas y aquí tengo este deditos de niño le voy a quitar sus miren se lo voy a poner por aquí ahí así bueno luego vamos a ver si encontramos otra aquí encontré esta otra miren cortarle unos para que tenga de donde agarrarse es este creo que esta no le había puesto ahí así ahora aquí tengo este que si tiene un poquito de raíz vamos está deshidratado porque como lo tenía enraizando no le había puesto agüita y ahora aquí pues también va a pasar lo mismo pero voy a tratar de como ya tiene raíz aunque sea echarle poquito agua allí por un ladito a lo mejor este va a colgar para acá ya cuando esté más grandecito entonces ahora vamos me gustaría ponerle una de estas pero están muy grandes miren entonces vamos de aquí esta otra miren vamos a ponérsela de este lado aunque va a tener mucho verde y van a ir muy juntas pero el plan es es ese de que la canasta se vea este llena de rosetitas ese es mi mi plan verdad que sea una canasta llena de rosas aquí esta debería de quedar como un poco más extendida pero creo que se las puse muy pero como quera ya después va a resalir para afuera déjensela acomodo es que mi plan era que se viera esta para arriba déjeme sacarle sus hojitas eso a ver aquí tiene hojas acá abajo déjeme sacárselas porque creo que se las dejé bueno y aquí ya no tiene aunque no quiero tocarla para no sacarle la plurina vamos a ver a ver si puede aquí tiene otra déjensela saco eso y así creo que esta creo está muy grande por ahí está muy grande entonces déjeme ver a ver si este este miren me meto este creo que es eso es todo eso déjeme ver aquí tengo esta otra miren a ver por donde se la meto por ahí para que vaya con variedad le quito esta y le voy a meter esta para que lleve un poquito de variedad van a ir muy muy pegaditas pero como les dije el plan era ese esta que está chiquita por aquí la voy a meter miren bueno espero que les que les haya que les guste déjenme en sus comentarios si les gustó de aquí la saco en un apuro amiguitas como hacer una canasta para para este para regalos para regalar una hora de navidad estoy acá distraída esperando a ver si encuentro otra pero no ya está creo que ya está bien ahí se va a cerrar mucho a lo mejor no va a ser un regalo que dure bastante porque ustedes saben que crecen pero como son suculentas crecen muy poco si se van a deleitar con ella entonces este mira nada más quería hacerles esto ella ya venía así la canastita este como no traeba precio no sé ni cuánto me cobró porque pagué 10 dólares con lo que traje a mí se me hizo súper barata este entonces pues pueden aquí ponerle otra cintita de algo si ustedes gustan y luego pues ya la pueden asentar en algo y luego con su bolsa así como regalo o sea hay como ustedes vean entonces yo a mí me gustó está preciosa ustedes díganme en los comentarios y si les gustó no mira es canastita de regalo de navidad para una emergencia como les vuelvo a repetir entonces pues esto sería todo que más me queda decirles espero que que les que les guste este comenten compartan lo voy a subir aquí para que no se pegue este y este pues déjenme en sus comentarios si les gustó no les gusta aquí les voy a poner esto porque voy a echarle sus vueltecitas miren fue lo que compré en la 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 este este y pues coment pues si les gustan mis videos comenten compartan denle like suscríbanse desde luego este vean el video hasta el final por favor y estoy bien agradecida con ustedes este bueno que más les pueda decir a lo mejor posiblemente este sea el último video o me dé chance de grabar otro este pero como quera les mando un fuerte abrazo suculento un saludito espinoso para todos este y los invito a mi espacio verde espacio de todos ustedes para formar nuestra comunidad verde o sea verde o plantil como ustedes gusten decirle entonces este y pues bienvenidos los que lleguen y los que pasan nomás de pasadita y me ven y ven mi video muchas gracias como quiera algún día regresarán o allá les caerá youtube miren aquí está la señora Delia este yo con gusto con todo mi amor les hago los videos para que ustedes los disfruten se desestresen se animen a crear un espacio verde y pues que más tengo que decirles gracias muchas gracias bendiciones para todos y les deseo pues por si no los miro un año fabuloso estupendo con mucha salud trabajo vida unión en la familia que es lo importante o sea mis deseos son ustedes imagínenselos muy buenos y para todos bueno este aquí nos despedimos mis mis cerditos y yo deseándoles este un año nuevo una navidad y un año nuevo pues muy bueno verdad que se la pasen con la familia no tomen y si toman no manejen acuérdense este en la casa nos espera alguien entonces si quieren ir a traer su cervecita manden al que nos te ha tomado quédense en casa disfruten la familia este entonces bueno este es mi espacio verde espacio de todos ustedes y me despido con esta frase cree vive crea y disfruta de la naturaleza creando un espacio verde bueno ante dicho esto es todo me despido que Dios me los bendiga y me los cuide no les digo adiós sino hasta pronto nos vemos en el próximo video acuérdense este se les quiere se les quiere mucho y los los quiero mucho y los quiero ver triunfar no se les olvide ese es mi lema cuídense bye bye